Buenos días, ¿cómo va? Muchísimas gracias por participar. De otro día más de ESPO UNLU 2021 virtual, les damos la bienvenida a esta charla de la Licenciatura en Comercio Internacional. A ver, vamos a admitir, no voy a admitir, algunas que van ingresando de a poco. Ahí está. Aprovechen esta mañanita nublada de llovizna, ¿sí? Para prestar atención a esta hermosa charla que les vamos a brindar hoy. Ahí terminamos de admitir. Bueno, vamos a dar comienzo, ¿sí? Me voy a presentar. Mi nombre es Sol, yo pertenezco al Departamento de Difusión Institucional, que depende de la Dirección General de Extensión y de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Luján. Hoy me acompaña, tenemos el placer de tener la compañía del licenciado Mario Mochetti, que es el coordinador de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional. Antes de dar inicio, vamos a compartir con ustedes un video de la universidad, porque el año que viene, el 20 de diciembre, se conmemora los 50 años de nuestra universidad. Así que queremos que ustedes también sean parte de nuestra historia, así que les voy a compartir un pequeño video donde ustedes van a poder ver un poco de nuestra historia y que también formen parte de ella. La Universidad Nacional de Luján fue creada el 20 de diciembre de 1972. A instancias del Plan de Nuevas Universidades del año 1968, se formó la Comisión Pro Universidad de Luján con vecinos y profesionales de la zona, poniendo al alcance carreras no tradicionales para la formación de biotecnólogos, educadores, científicos, sociales, emprendedores y productores. Se instaló el rectorado en la Biblioteca Meguino, luego se alquiló una hostería en el barrio San Antonio para iniciar el dictado de clases y un año más tarde se crearon los centros regionales de General Sarmiento, Chivilcoy y Campana y originalmente el 9 de julio para acercar la universidad a los estudiantes de esas localidades. El golpe de estado de 1976 llevó a la intervención y a la pérdida de la autonomía. La incansable lucha de sus alumnos, docentes, no docentes y sociedad toda no pudieron evitar el cierre en febrero de 1980, que duró cuatro años, durante los cuales fueron traspasadas algunas carreras a la UBA y otras, cerradas completamente. El Gobierno Constitucional de 1983 reabrió la UNLU el 1 de febrero de 1984. La universidad recuperó su predio, su autonomía, sus carreras, estructura y su nombre, borrado por el gobierno de facto. La reapertura se realizó sobre la base de respetar el diseño original del proyecto, incluyendo los tres centros regionales. Desde los 90 hasta el 2000 se produjo la consolidación institucional. Se crearon carreras de grado y posgrado, se ejecutaron acciones destinadas al bienestar de la comunidad universitaria, la escuelita infantil para hijos de docentes, alumnos y no docentes, la parada del ferrocarril con ingreso directo al predio de la UNLU y la construcción e instalación de un bar comedor. Se incorporó al patrimonio de la UNLU el ex Instituto Nacional de Educación Física, INEF, General Manuel Belgrano de San Fernando, y el edificio de la ex Escuela Latinoamericana de Informática, SLAY, que se convirtió en nuestra sede en Capital Federal. Se crearon los Centros de Investigación, Docencia y Extensión, en Tecnología de Alimentos y en Producción Agropecuaria, SIDETA y SIDEPA, la Incubadora de Empresas Innovadoras, INCUEI, el Centro de Asistencia Técnica, CATEC, y la Dirección de Asistencia Social y Medicina Integral, DASMI. Se creó el INEDES, Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de Doble Gestión, CONICET UNLU, y el SIDETI, Centro de Investigación, Docencia y Extensión en Tecnologías Industriales. Se inauguraron el edificio de la Biblioteca Central y el edificio propio para la sede del Centro Regional Chivilcoy. Se gestionó la Asignación Especial de Reparación Histórica en compensación por los perjuicios provocados por el cierre. La recuperación económica se incrementó a partir de 2009, caracterizada por la ampliación de servicios a la comunidad universitaria. Los talleres artísticos, abiertos a la comunidad en el marco del programa Un Lugar para Compartir, también se crearon los Centros de Investigación, Docencia y Extensión en Lenguas Extranjeras, CIDELE, y en Tecnologías de la Información y de la Comunicación, CIDETIC y el INIGEO, Instituto de Investigaciones Geográficas. Se inauguraron aulas y laboratorios en la sede central, un nuevo edificio para la sede San Miguel, el espacio de posgrado y las instalaciones de DASMI. Se formalizó la editorial de la universidad y se abrió la librería universitaria. Se avanzó en la tecnología de gestión de las carreras, el programa Biblioteca Accesible, se crearon cuatro nuevos posgrados. A la política de becas estudiantiles se sumó la beca de conectividad con el objetivo de solventar el servicio de Internet durante los meses de modalidad semipresencial. Se firmó el convenio por la Municipalidad de San Fernando para generar una reserva ecológica educativa y una zona deportiva y recreativa en el predio de la Delegación Universitaria de la UNLU que da al río Luján. Queremos que nuestra historia sea también la tuya. 50 años de la Universidad Nacional de Luján Agradecemos al Centro de Producción Audiovisual de la UNLU que siempre nos ofrece estos videos para que podamos compartir y ustedes puedan ser parte, en este caso, de la historia de la UNLU. Voy a hacer el pedido, aquellos que tengan el micrófono abierto, por favor, pónganlo en silencio, sí, porque ahora vamos a pasar a otro video y después vamos a dar que comienzo a la charla. Esta actividad que nosotros llamamos Epo UNLU la venimos realizando ya hace varios años, de manera presencial, y debido a la pandemia, por supuesto, nos vio obligados a hacer estas actividades de manera virtual, por eso les voy a compartir, déjenme un segundito, díganme si lo ven, por favor. Sol, fíjate el audio, porque en el anterior no se escuchó el audio. Fíjate el audio. ¿No se escuchó el audio? En el anterior no se escuchó el audio. ¡Gracias! 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 Ahí está, estoy con un problemita con el tema de la cámara, que se apaga y se enciende, no sé por qué, ya desde hoy, no, no, Mario, que hoy Mario no me veía al principio, no sé qué pasa. Sepan disculpar por el tema de la señal, por ahí está media complicada hoy. Bien, ya le mostramos los dos videítos, después si quieren, si tenemos tiempo, le vuelvo a pasar el video de 50 años de la universidad con audio, ¿sí? Les pido disculpas que salió sin el audio. Bien, ahora, como les decía, vamos a dar comienzo a la charla, contamos con la presencia y le agradecemos siempre la cordialidad y la buena predisposición de Mario para brindar la charla de la Licenciatura en Comercio Internacional. Manténgan los micrófonos silenciados, después cuando quieran realizar una consulta, vamos interactuando con Mario, o pueden escribir las consultas en el chat, ¿sí? Esta charla va a quedar grabada y va a ser subida después a Unluvideos, a nuestro canal de YouTube. Completen el formulario que yo le voy a dejar en el chat, que es de asistencia, necesitamos que ustedes pongan su presente en ese formulario, porque es para un control para nosotros, y pueden jugar con las redes sociales. Si quieren hacer una captura de pantalla o en alguna historia de Instagram, es arrobaunlu.oficial, y si quieren, el hashtag es Unluvideos 2021 virtual, ¿sí? Así que, bueno, chicos, aprovechen a Mario. Mario, ahora sí, la palabra para vos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, buenos días, un gusto. Mi agradecimiento, al contrario, a ustedes que organizan esta actividad año tras año, y que, sinceramente, me parece importante, me parece muy significativa para aquellos que están en la instancia de los que hoy nos acompañan, que están decidiendo un poco qué hacer con su formación, cómo orientarse y cómo capacitarse para abordar y enfrentar el resto de su vida. Así que, al contrario, es un gusto poder estar acá, mi agradecimiento nuevamente, mi agradecimiento a ustedes que están acá, y inicialmente manifestarles que me ponen muy contento porque me parece muy importante, simplemente por el hecho de que... Tengo un problema con el audio, no sé qué pasa, pero... Hay alguien, Mario, con el audio activado, chicos. Por favor, es fundamental que lo tengan en silencio. Sí, es que no me estaba escuchando yo y me complicaba un poco, pero no pasa nada. El hecho de que estén acá ya me parece a mí que es algo muy positivo de parte de ustedes, el hecho de que estén intentando, digamos, tomar conocimiento de qué se trata, en este caso, la carrera de comercio internacional, e indistintamente que, en definitiva, después se vinculen por alguna otra carrera o decían, digamos, formarse profesionalmente cursando otra carrera, festejo el hecho que se encuentren, digamos, tomando esta iniciativa, intentando interiorizarse para ver qué decisión toman. Lo primero que les quiero plantear es que tomen a esta acción, a esta posibilidad, a este espacio, como tal, y que no tengo ningún problema en que puedan consultar lo que se les ocurra en cualquier momento de la charla, indistintamente de que al final lo pueden hacer por ahí con más comodidad, si les parece. Pero si esto se plantea como algo interactivo, me parece superador. A ver, algunas cuestiones, digamos, más genéricas y después me meto directamente en aspectos bien concretos de la carrera, en este caso de la licenciatura en comercio internacional. Como les decía antes, probablemente ustedes estén participando de esta charla y probablemente participen de otras y es de posible ocurrencia que terminen formándose o capacitándose en otra área del conocimiento y no en comercio internacional. Ya de hecho eso me parece algo muy positivo. piensen que y una sugerencia que les quiero hacer es que no todos tienen la posibilidad de poder avanzar en el, digamos, en el cursado de una carrera universitaria. La estadística nos muestra que inclusive que no todos los que inician una carrera universitaria logran completarla. La estadística es bastante baja en ese sentido. a nivel nacional no deben ser más de dos creo yo hoy no tengo la estadística totalmente actualizada pero no debe ser más de dos los que culminan los estudios de diez que comienzan así que esto lo planteo simplemente por el hecho de que tomen y le den la importancia que tiene que de hecho estén evaluando seguir una carrera universitaria y que tengan la posibilidad de hacerlo en una universidad que tiene un ingreso irrestricto y que no es arancelada y que es una universidad pública y que bueno creo que es algo muy positivo que puedan aprovechar esta oportunidad así que mi aliento para que cualquiera sea la carrera que en definitiva elijan cualquier cosa realmente va a ser muy positivo para ustedes en términos generales lo que pienso de la decisión que están por tomar y mi sugerencia o mi humilde sugerencia pasa por por el hecho de que entiendan de que cualquiera sea la carrera que emprendan lo hagan intentando ser los mejores en lo que hacen me parece que esa es una es una es una forma de encarar la vida universitaria que le va a dar una disculpenme los ruidos pero yo estoy en pleno microcentro en este momento y hay una manifestación no sé si se escucha pero no tengo manera de de silenciarla no te preocupes Mario es entendible se escucha ¿no? sí recién como una explosión o sea como un golpe algo de eso pero se te escucha igual también a vos está pasando una manifestación por debajo de la oficina y probablemente sea no sé si es muy larga o qué pero ahí están bueno en definitiva me parece que un buen camino que pueden tomar es siempre intentar ser los mejores en cualquier cosa que emprendan como digo yo como planteo siempre intenten alejarse de esto de tener un mar de conocimientos de un centímetro de profundidad todo lo contrario creo que lo positivo es que trabajen para ser buenos en algo inclusive en el marco y en el desarrollo de cada una de las carreras que pueden elegir y estoy hablando de esta también por supuesto se van a encontrar que hay muchas áreas de conocimiento que alimentan digamos el desarrollo de la carrera hay temáticas económicas impositivas legales operativas de comercio internacional jurídicas vinculadas al comercio internacional de comercialización o de marketing etcétera y probablemente siempre haya o puede pasar que algunos de estos ejes les interesen más que otros mi recomendación es y esto es la mala si se quiere la mala noticia para ustedes lo que ustedes sean como profesionales una vez graduados no depende solo de la universidad la universidad va a hacer todo lo posible para que ustedes sean los mejores en comercio internacional en este caso pero estoy convencido de que de que como estén ustedes definitivamente formados en muchos de los casos depende de ustedes entonces en el transcurso de cada de cada carrera profesional que emprendan me parece que es bueno siempre pensar y desde el inicio ir viendo que partes digamos de la carrera o que ejes de la carrera les interesan más y que con el transcurso de la carrera intenten imperfeccionándose en eso porque si en el futuro y en definitiva ustedes se presentan al mercado con una formación un poco más importante justamente en aquello sobre lo que les gustaría a ustedes trabajar en aquello sobre lo que ustedes quieren hacer el resto de su vida eso siempre va a ser un plus que los va a diferenciar de manera importante lo que les voy a decir ahora digamos académicamente no está muy bien visto pero en definitiva cuando ustedes culminan la universidad y han transitado por lo que se llama por toda la currícula o sea por todas las asignaturas por todo el programa de cada carrera en este caso de comercio internacional ustedes terminan siendo un producto que sale al mercado a competir con otros productos provenientes de otras universidades y esa diferenciación que hay que tener que la universidad obviamente va a intentar darles para que el mercado y estoy utilizando términos por ahí muy comerciales y no tan académicos para que el mercado los elija a ustedes y no a otros graduados de otras universidades mucho tiene que ver con cómo ustedes se comporten y digamos con qué actitud asuman el desarrollo de la carrera que van a que van a transitar mi sugerencia es que siempre sean curiosos que sean inquietos que piensen que todo lo que se propongan en definitiva lo pueden lograr lo van a alcanzar creo que que las actividades académicas y me refiero a las clases a cada una de las materias cursadas siempre los resultados se presentan superadores cuando los alumnos tienen esta actitud cuando no se sientan solo a recibir digamos lo que el docente está dispuesto a transmitir ese día sino que se plantean desde un lugar distinto se plantean curiosos inquietos de alguna manera poniendo a los docentes siempre en situación de tener que dar respuesta y de vincular cada cosa que se plantea con la realidad con la vida de ustedes con la problemática de ustedes etcétera creo que esa es una actitud que hay que tener cualquiera sea la carrera que ustedes elijan me parece también bastante apropiado plantear lo siguiente en relación a esto de decirles que intenten ser siempre los mejores en algo otra de las cosas que me gusta generalmente comentar es que y a veces lo hablamos en el ámbito de las aulas en el ámbito de las cruzadas yo les planteo que intenten no transformarse en un pato y muchas veces me preguntan ¿y por qué se plantea eso? y bueno porque en definitiva los patos caminan pero no corren los patos o sea caminan pero no son una liebre vuelan pero no son un pájaro nadan pero no son un pez en definitiva hacen todo un poco a media me parece que el digamos un poco el objetivo que tienen que plantearse cualquiera sea la disciplina que elijan cualquiera sea la carrera que elijan es intentar ser buenos en aquello que decidieron capacitarse y formarse bueno no los quiero aburrir demasiado con este tipo de cuestiones pero a mí me parece que en la situación en la que ustedes se encuentran es importante que por ahí reflexionen alrededor de esto yo tengo ahí preparado un pequeño videito que no sé si lo vamos a poder compartir pero lo vamos a dejar para el final y que tiene que ver con la con la importancia de de todas las las cuestiones que de alguna manera giran alrededor de la vida de cada uno de nosotros y que perdón Mario lo puedo pasar si querés ya lo tengo listo si lo podés pasamos ahora me da lo mismo sí en realidad agrego esto nada más es un video que tiene que ver con todo lo que gira alrededor de nuestras vidas y que de alguna manera nos deja pensando alrededor de las cosas significativas de las que no así que nada después me meto directamente en las cuestiones técnicas que son las que más les interesan a ustedes pero si querés compartilo bien ahí se ve ahí si si Mari ahí si bien ahí arranca buenas tardes todos tenemos esta una vida para vivir la vida con la luz de la luz entre todos que existen en este vasto universo tenemos la capacidad de conseguir nada realmente si lo usamos lo mismo Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities. Because everything else is just sand. Yes. Uh, Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. I'm glad you asked. Well, I hope you liked it, I didn't have a lot of listening to it because I was aturdied. Well, nothing. In reality, it's, to finish, in a way, to culminate this part that has to do with to give you a chance to emprender this part of life that I think is important. Well, I don't want to go on anymore with that. I mean, I'm going to go on to all the aspects that have to do with, let's say, let's say, more related to the career. I imagine that some of them, perhaps, before sharing this talk, they have a little bit of interiorized, of course, I'm going to say that no. But what I want to say is that the Licenseature in Comercio International is a career of five years, that includes a total of 41 asignatures to culminate the same. And also, it includes a middle class, which is a Técnico Universitario in Comercio International, reaching the 26 materials. And also, as a couple of points to highlight, I mentioned that there are two workshops, of which you will have to opt for one, let's say, for one, let's say, as to complete the career, and that, además, of having content of English language, it has also incorporated the Portuguese levels that are not required to finish the Tecnicature, but also to complete the degree of degree. As I said before, in the motivational part, this career has a particularity that, it is, we are alimentated by different sources of knowledge, different sciences, and it provides a strong training in Economia, a strong training in Marketing, a strong training in legal aspects of the international commerce, and, of course, a strong training in the issues more operative of the international commerce. In definitiva, what is the university looking for, or what is the university looking for, about what will the graduate or professional in international commerce of the University of Luján? Well, in reality, what is the goal is to try to culminate with the formation of a professional that can be incorporated in different types of companies, different types of institutions, different types of organizations, even, that a professional that can be incorporated in a way of autonomy, in relation to the operation of international commerce, and I am talking about the operations of export and export operations from Argentina. The areas of incumbency, let's say, are quite wide, that is, we seek a professional that can work in everything that has to do with the development of commercial strategies to act with the external markets, that is, to develop investigations of markets tend to develop operations with the external markets, professionals that can be incorporated, for example, to issues linked to the pay and pay in operations of external commerce. y acá estoy hablando, y es algo que no resalté, pero es muy importante, profesionales capacitados para desarrollarse también en la parte financiera de lo que es el comercio internacional, básicamente como que esas son las áreas más significativas en las que un profesional de comercio internacional pudiera desarrollarse. Una consulta que yo recibo muy habitualmente es para qué tipo de empresas, o para qué tipo de organizaciones, o para qué tipo de instituciones se supone que el profesional va a estar capacitado, y si va a estar más capacitado para alguna función que otra. En realidad se supone va a estar capacitado para desarrollarse en cualquiera de esos ámbitos, para trabajar en el sector empresario, para trabajar en el sector gubernamental, para trabajar en instituciones que son resorte directo de las distintas gestiones del Estado, para trabajar en empresas chicas, para trabajar en empresas medianas, es decir, lo que se busca es un profesional que esté ampliamente capacitado para poder incorporarse a cualquiera de esas instancias laborales. Yo no sé si alguno de ustedes quiere preguntar algo así, se le ocurre a alguien, se le ocurre algo rápidamente, pero háganlo con libertad, por ahí sería hasta inclusive mejor. Mario, hay algunas consultas en el chat, no sé si querés, son dos que en realidad tienen relación. Agustina pregunta, Agustina pregunta, ¿qué diferencia laboral tiene ser técnico, licenciado, y Melanie también, técnico y licenciado lo mismo, y cuántos años es cada uno? Te comento, Mario, que en el chat yo dejé el plan de estudio, y si querés lo podemos compartir pantalla, si te parece. Como quieran, en realidad yo lo había planteado antes, la licenciatura abarca 41 asignaturas, y el título de técnico se obtiene a las 26 asignaturas, que son tres años, o sea que el ciclo de licenciatura son dos años más. En realidad, a ver, las posibilidades, digamos, de penetración en el mercado laboral y profesional se amplían considerablemente a partir de tener un título de grado. Es decir, el título intermedio de alguna manera posibilita contar con un título que no es una... que obviamente no tiene el carácter de un título de grado, pero que te da, te plantea una herramienta intermedia como para, digamos, de alguna manera plantearte, ofrecerte al mercado, en realidad con herramientas un poco distintas. Obviamente siempre las potencialidades, las posibilidades de inserción laboral, a pesar de que por lo general se produce antes de que ustedes culminen sus estudios, se potencian a partir de contar con, digamos, un título de grado. No sé si eso responde un poco a la pregunta o quieren que la especifiquemos un poco más. Ahí le pedimos a Agustina que fue la que hizo la pregunta y Melani, después si quieren, a ver si Mario contestó su duda. Esteban, si querés, activar tu audio y hacerle tu consulta a Mario y después... Hágalo así, que es más dinámico. Y después sigue Ivana, que levantó la mano también. Esteban, estás por ahí. Esteban, verte. Sí, sí, estoy acá. A ver Esteban. Sí, yo quería preguntarte si tengo aprobado el B2 de inglés, el examen internacional. ¿Hace falta que rinda la materia o cómo es? Mirá, la realidad es que la universidad toma como antecedentes para otorgar como equivalencia los niveles de idioma aquellos que provienen de institutos o universitarios o universidades. no aquellos títulos obtenidos en instituciones, digamos, distintas a estas. Solo de universidades o institutos universitarios. Si ello no es así, vas a tener que cursar las asignaturas. Dale, gracias. No, por favor. Bien, seguimos con Ivana. Ivana. Sí, hola. En el caso de que alguien quiera trabajar en el extranjero, ¿el título valdría o tendrías que hacer como hacer otro título o estudiar lo que faltaría? Bien, en realidad, como pasa con muchas actividades profesionales, no hay una homologación directa con el exterior. Es decir, eso no depende de la universidad, sino que depende fundamentalmente y muchas veces de las autoridades educativas y competentes de los países del exterior. Es decir, por supuesto que esto tiene una dinámica porque se van presentando novedades respecto de esto. Por ejemplo, esto no corre solo para la carrera de comercio internacional, corre para otras carreras. Algunas tienen, con algunos países, definido un esquema de homologación. No es el caso de la licenciatura en comercio internacional como de muchas carreras vinculadas a las ciencias económicas. Me permito darte una explicación de esto también. Yo les planteé antes que esto tenía una fuerte formación jurídica, operativa, entre otras cosas. Y que obviamente están mucho más vinculadas a la normativa o a las regulaciones nacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos vas con esta formación a otros países, evidentemente, en muchos de los casos te encontrás con que estás bajo la regulación o las normas de realidades distintas. Entonces, eso en realidad muchas veces plantea lo difícil de generar una homologación internacional digamos, así casi de manera automática. eso no está planteado así, para serte sincero. Perdón, indistintamente de que digamos como una acción independiente de alguien que se va a o que se va a vivir a otro país o que quiere desarrollarse profesionalmente en otro país, de alguna manera encare el digamos el trabajo, la gestión de que alguna institución educativa del exterior le genere algún reconocimiento y un espacio para terminar digamos la formación equivalente en el exterior. Lo planteo al revés. Si por ejemplo la Universidad Nacional de Luján no tiene un acuerdo tal con una universidad del exterior, a alguien que viene de afuera le pasa exactamente lo mismo. Es decir, si alguien proviene de una universidad del exterior y no es una universidad que tenga convenio con la Universidad Nacional de Luján es difícil avanzar en una homologación de su formación aquí en la Argentina. A veces pasa que la universidad puede tener un acuerdo con una universidad del exterior y eso a partir de la presentación de programas de contenidos de materias aprobadas etc. En este caso por ejemplo a nivel de coordinación o de plan de estudio de la carrera se puede hacer un reconocimiento pero es por una acción particular que hace el interesado en este caso en Argentina. Al revés pasa lo mismo. Ok, ok. Gracias. No, por favor. Perdón, Mario, buen día. Vale. No sé si Sol querés que vayamos respondiendo a alguna de las preguntas del chat para que no se pierdan. Sí, por eso iba justamente a leer una de Agustina que dice me dijeron que despachante de aduana no tiene nada que ver con la carrera es otra modalidad. No, a ver, esa también es una pregunta recurrente. el despachante de aduana estoy hablando de una cuestión técnica operativa pero no puedo no explicarlo así se lo entiende como un auxiliar del comercio internacional. ¿Qué significa esto? En tal caso un graduado en comercio internacional que se incorpora en una empresa por ejemplo para hacerse cargo responsable del operatorio de comercio exterior de la empresa probablemente seguramente y es así va a necesitar a veces de un despachante de aduana para llevar adelante el trámite en aduana que por ejemplo para hacer un despacho de importación o para generar el ingreso para la salida de una expo etc. O sea el despachante de aduana es un profesional no universitario es una carrera que no se cursa en universidades y que en realidad desarrolla una función específica digamos en vinculación entre empresas y aduanas o sea genera un trámite una gestión el licenciado en comercio internacional se supone un profesional digamos con una visión más amplia con una visión más importante con una incumbencia profesional mucho más amplia por supuesto no son la misma cosa no tiene nada que ver una cosa con la otra lo que sí puede pasar que ocurre que profesionales en comercio internacional a veces quieren completar digamos su formación y dicen bueno ahora que soy licenciado por ejemplo puedo pedir que me reconozcan materias en la carrera de despachante en un terciario o en algún instituto universitario y completan ese periodo porque quieren ser despachantes para tener más independencia para tener más capacidades etc. pero evidentemente y claramente estamos hablando de cosas muy distintas o muy diferentes Perfecto Mario Sí Sebastián no sé quién habla Disculpa primero que nada muchas gracias una pregunta entonces el licenciado en comercio exterior puede realizar el trabajo de un despachante de aduana o sí o sí necesita el título de despachante No el licenciado en comercio internacional no puede realizar el trabajo de un despachante en el ámbito aduanero el despachante de aduana es un auxiliar del comercio que tiene competencias otorgadas para gestionar la papelería y las operaciones dentro de la aduana o sea vincula a la aduana con las empresas el licenciado en comercio internacional lo que hace en el desarrollo de sus funciones en una empresa en un organismo en una institución etcétera es como contrata a otros profesionales para hacer otras actividades contrata también a un despachante de aduanas o cuenta con el servicio de un despachante de aduanas para concretar muchas veces una operación también depende de qué es lo que esté haciendo cada uno digamos como profesional en el en el mundo empresario pero estoy planteando el hecho de que necesite sí o sí de hacer un trámite en aduana y algunos trámites los vas a tener que hacer a través de un despachante son digamos son si se quiere profesional independiente más allá que a nivel de de los despachantes de aduana no se trata de una carrera universitaria son cosas distintas muchas gracias bien ¿alguien más quiere activar o si no seguimos con las del chat Mario que preguntan preguntan Agustina hace otra pregunta si yo quiero estudiar otra carrera como administración de empresas y tengo algunas materias aprobadas de comercio no las tengo que hacer de nuevo ¿no? no en realidad en el ámbito digamos de la de las carreras digamos económicas dentro del departamento de ciencias sociales en la universidad está establecida una tabla de equivalencias automáticas es decir hay asignaturas que son idem entre la carrera de contador administración y comercio con lo cual algunas asignaturas vienen o serán por aprobada automáticamente y otras que no que no están definidas así por ejemplo el estudiante de otra carrera por ejemplo de administración puede pedir que se considere su aprobación ¿sí? y entonces ese es un trámite que llega a coordinación de carreras y que coordinación de carreras tiene que dictaminar ¿no? analiza el programa que vio el alumno en la carrera de administración en relación al programa de la carrera de comercio y se otorga o no a veces se otorga por ejemplo con la aprobación digamos de una suerte de instancia digamos así para terminar de compensar un programa con otro pero hay materias que sí perdón asignaturas que sí son de aprobación automática entre una carrera y la otra bien aprovecho para aquellos que están consultando por el tema de la presencialidad si volvemos o no esa info no tenemos aún nada oficial para que nosotros podamos difundir así que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que cuando tengamos la info la información oficial si volvemos a la presencialidad o no lo que resta del año o el año que viene será informado por esos medios no podemos decirle algo oficial en este momento seguimos con las preguntas Mario Francisca ¿qué diferencia existe entre comercio exterior y comercio internacional? Bueno en realidad no se presentan diferencias significativas entre lo que vendría a ser un licenciado en comercio internacional y un licenciado en comercio exterior les comento algo yo soy licenciado en comercio exterior pero porque en realidad cuando yo me gradué les cuento algo que tiene que ver con algo que les va a interesar cuando yo me gradué primero no existía la licenciatura en comercio internacional en universidades nacionales solo la carrera de técnico después la universidad de Luján fue una de las pioneras en este sentido pero yo terminé graduándome en otra universidad con el título de licenciado en comercio exterior y en ese momento y estoy hablando desde muchos años atrás el trabajo que hoy hace un licenciado en comercio exterior o un licenciado en comercio internacional lo desarrollaban en empresas en organismos en instituciones otros profesionales de otras carreras por ejemplo muchas veces lo desarrollaban por ejemplo profesionales en ciencias económicas o lo desarrollaban profesionales en el derecho y entonces cuando por ejemplo en el caso ese cuando yo me gradué no era tan obviamente uno no veía profesionales en comercio exterior o en comercio internacional incorporados digamos en el mercado laboral en el mercado profesional o era bastante curioso observarlo algo que ha ocurrido con el pase del tiempo es que hoy es muy raro no encontrar profesionales en comercio internacional o en comercio exterior vinculados por ejemplo a empresas pymes a empresas medianas entidades financieras instituciones públicas instituciones que son resortes del estado y que están específicamente vinculadas a la promoción del comercio exterior de la argentina en el mundo etcétera lo que quiero decir es que en estos 20 años 25 años el profesional en comercio internacional se ha ganado un lugar evidentemente respecto de otras formaciones o de otras carreras pero no existen en realidad diferencias digamos sustanciales o significativas para diferenciar un licenciado en comercio exterior de un licenciado en comercio internacional por lo menos las que hay no las comparto bien seguimos con Belén nos podría hablar la dinámica de la carrera a qué áreas abarcaría y cuál sería nuestra función en una empresa bueno a ver un poco lo que les estaba comentando hoy en realidad las universidades a través de las carreras y voy a ya más a lo particular a través de lo que se denomina la currícula de la carrera que es el programa que está formado por todas las asignaturas lo que busca en definitiva es dar lugar a la formación de un profesional con ciertas características lo que les comentaba yo hoy es que en realidad en el caso de la Universidad de Luján y de su currícula y de su carrera lo que plantea es un profesional que está capacitado ampliamente para desarrollarse o desenvolverse en distintos ámbitos vinculados al comercio internacional la idea es que como les decía antes terminar digamos formando un profesional que puede hacerse cargo por ejemplo del departamento de comercio exterior de una empresa chica de una empresa mediana un profesional que puede de hecho incorporarse al departamento o al área de comercio internacional de una empresa grande de una multinacional por supuesto con una visión más acotada porque de repente no va a tener la visión del todo aunque hay muchos casos ya muchos casos de profesionales en comercio internacional de esta universidad que tienen cargos gerenciales en empresas con importantes del tipo multinacionales también es un profesional que se puede incorporar en instituciones como les decía antes que son resorte directo del gobierno o de los distintos gobiernos y que funcionan para promover el comercio exterior argentino en el mundo entonces ahí también encontramos un profesional capacitado para incorporarse a esas actividades también y esto se ve muchísimo esto se ve muchísimo esto tiene que ver yo les decía hoy ustedes elijan algo de todo lo que ven y que les guste y háganse buenos en eso porque porque las posibilidades las tienen todas digamos y entonces está bueno que se muestren siempre mejor o más formados en alguna área que en definitiva es la que les gusta ¿por qué les hago este comentario? porque en definitiva uno con esta formación tan genérica a veces piensa que se va a desarrollar profesionalmente en una parte el comercio internacional vamos a suponer como me pasó a mí inicialmente en la parte comercial y en definitiva después con el correr de la vida y con como uno se va desarrollando de repente termina digamos especializándose y trabajando y teniendo competencia en la parte financiera del comercio internacional que es mi caso entonces digamos el campo de cobertura es muy amplio las posibilidades son muchas y cuando yo les decía hoy miren si de entrada detectan algo que les gusta mucho unilateralmente de lo que la universidad les pone a disposición tomen eso y perfección en eso es decir accedan a toda la bibliografía posible acerca de ese tema asistan a charlas de especialización respecto de ese tema asistan a encuentros nacionales e internacionales si pueden vinculados a ese tema es decir evidentemente cuando ustedes sean profesionales y en oportunidad de una entrevista laboral o profesional el que va a hacer la entrevista va a anotar evidentemente una especialización marcada en esa área que es la que más les agrada la parte financiera la parte de marketing la parte económica la parte legal etcétera no sé si está contestada la pregunta o quieren que la amplíe esa pregunta la hizo Belén así que Belén si querés escribir o activar el audio también tenemos José Casero si querés también activar y hacer la consulta ahora vamos a pasar con los chicos que estuvieron levantando la mano y se quedaron ahí con ganas de hacer una cosa sí dale dale Sebastián le levanto la mano ahora Sebastián bueno a ver Sebastián sí gracias quería preguntar si eran muy requeridos los licenciados en comercio exterior en por ejemplo un banco o una financiera si tenían un rol muy fundamental sí yo creo haberlo mencionado pero está bien por ahí no fui lo suficientemente claro bueno es un área en la que yo tengo mucha relación profesional hoy desde hace ya más de 20 años desde el 2001 para ser más claro en casi todas las instituciones financieras distinto tipo de entidades financieras encontrás digamos profesionales en comercio internacional incorporados es 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 casi casi moneda corriente antes se veía más en las sedes centrales de los bancos y eso se ha ido extendiendo también a sucursales a pesar de que esto es una cuestión digamos profesional o técnica o operativa los departamentos de comercio exterior generalmente se encuentran ubicados en las sedes centrales de la entidad financiera de los bancos pero de todas maneras uno ve profesionales que están incorporados también a nivel de sucursales de entidad financiera si me para ser de más preciso veo mucha incorporación de profesionales en en esa área de conocimiento digamos claramente bien seguimos con José que ahí está levantando la mano también José sí hola buen día yo quería preguntar si la carrera tiene un ciclo orientativo digamos en el que haya que elegir materia cursar o no bueno bueno no en realidad no en realidad vos lo que tenés o sea a partir de que te incorporas a una carrera o a otra empezás digamos con el desarrollo de esa carrera pero no hay lo que vendría a ser esto que estamos haciendo ahora ampliado como para que vos puedas decidir no eso no existe lo que existe si es la posibilidad de que vos inicies por ejemplo una carrera dentro de la universidad estoy hablando y que de repente te des cuenta que no colma tus expectativas y que de repente te das cuenta lo mejor que te equivocaste que no que no llena digamos tu idea y que puedas pedir digamos o la dualidad de carrera o sea que puedes ir haciendo otra por ejemplo contador público o administración de empresas o directamente pedir el pase a otra carrera como pasa a mí me pasa mi rol de coordinador de la carrera de comercio lo que recibo son pedidos de pase y de solicitud de equivalencia de materias de estudiantes que estaban haciendo otra carrera que estaban estudiando contador público o administración por dar un ejemplo de cualquier otra carrera o sea yo estoy la verdad que estoy minimizándolo demasiado uno recibe digamos alumnos de carreras que de repente no tienen nada que ver con comercio internacional pero ocurre todos los cuatrimestios bien a ver alguien más que quiera llevar yo tengo otra pregunta perdón ya hice mucho este cuán compleja es la la matemática en esta licenciatura y en qué la vamos a aplicar en el ámbito laboral primer cosa gracias por participar segunda cosa tus preguntas son recurrentes o sea son preguntas que hacen permanentemente el contenido de matemáticas en la carrera no es tan significativo respecto de lo que es en otras ¿no? ¿en qué lo vas a aplicar? es otra pregunta recurrente porque lo preguntan siempre e inclusive digamos en el marco de desarrollo de otras carreras digamos todas las asignaturas prevén la incorporación de conocimientos que en definitiva vos pensás que nunca las vas a usar como un denominador de la gente tiende a pensar y tal cosa para qué la voy a usar pero la realidad es que no pasa a veces por el uso directo que vos vas a hacer de algo muchas veces lo que te incorporan algunas asignaturas algunos conocimientos es justamente tu capacidad de poder resolver situaciones problemas interrogantes desde un lugar distinto con una visión más amplia yo lo que te puedo asegurar indistintamente de que te podría decir algunas cosas que sí vas a usar de manera directa pero sería aburrido yo lo que te puedo asegurar es que es muy evidente la visión que tiene alguien que tiene una formación profesional de aquel que no ha tenido la suerte de tenerla y me refiero a esto en ocasión de tener que avanzar en la resolución de un problema en tener que definir un camino un plan de acción es decir si bien hay un montón de cuestiones que son de aplicación directa y que no podés desconocer como profesional en realidad todo lo que está previsto incorpora o le da la posibilidad a los cursandos de formarse y de capacitarse para tener justamente una formación digamos evidentemente más sólida a veces uno recibe consultas respecto de para qué me sirve a mí estadística si yo en definitiva nunca bueno a ver depende del trabajo que vayas a realizar cuando seas profesional depende del lugar que te toque ocupar más allá de que vos no tengas que resolver operativamente una ecuación o elaborar o desarrollar la estadística concreta respecto de algo no sería comprensible que no la supieras entender y leer se entiende lo que estoy diciendo ¿no? sobre todo cuando cuando vas avanzando y vas progresando y vas ocupando lugares destacados dentro de cualquier tipo de organización es evidentemente necesario que tengas un conocimiento amplio y que no sea acotado pero volviendo al inicio no tiene en esta carrera una formación muy significativa o importante en matemáticas si tiene por ejemplo una formación muy importante en economía en aspectos financieros del comercio en aspectos operativos del comercio en aspectos legales del comercio si tiene una formación evidentemente mucho más fuerte Sí Muy bien Mario hago una aclaración para una pregunta que de Ivana a la hora de conseguir un trabajo si la universidad te ayuda tiene un contrato referido a esa pregunta Ivana directamente y te voy a hacer una invitación hoy a las 16 horas a las 4 de la tarde de la misma manera que te inscribiste para participar de esta charla hacerlo para el SUEP que es empleo y pasantías así te sacás todas las dudas es el servicio gratuito que ofrece la universidad para aquellos estudiantes para conseguir un trabajo o hacer pasantías internas y externas en la UNU ¿Sí? Así que hoy a las 16 horas la charla de SUEP Después también respondo los que están preguntando por los convenios Mario por el intercambio académico les puse en el chat el link ¿Sí? de relaciones institucionales intercambio académico ahí pueden acceder a toda la información ¿Sí? ¿Seguimos haciendo? Sí me gustaría agregar algo ahí que también resulta Sí, por supuesto No, no perdona que te interrumpí No, para nada por favor No, que siempre resulta de interés para los alumnos que como vos estabas planteando la universidad tiene acuerdos con universidades del exterior y en épocas de presencialidad la universidad recibe estudiantes de otros países ¿No? de España de México de Colombia de y de otros países más que no se me viene a la mente ahora pero esos son los países que más comúnmente nos visitan y también ocurre que hay alumnos de la universidad que en el marco de este convenio a veces optan y gestionan la posibilidad por ejemplo de cursar algunas asignaturas equivalentes a las de acá o un cuatrimestre en una universidad del exterior y la verdad que ahí también institucionalmente la universidad lo está trabajando muy bien trabajan digamos en coordinación con nosotros un poco nosotros trabajamos en la evaluación de académica de lo que alguien va a hacer o viene a hacer acá y cuando vienen acá los ayudamos en la parte académica pero la universidad institucionalmente trabaja la verdad que de manera saliente y muy bien todo lo que es las relaciones internacionales para llevar adelante esta actividad ¿no? Sí, sin duda que sí No, por favor está bárbaro que aclare eso por eso en un ratito voy a repetir en el chat el link para que ustedes puedan acceder a la info ¿sí? Acá hay Jazmín o Cintia no sé alguna de las dos si quiere activar el audio el micrófono para hablar con Mario Sí, tenía una pregunta en cuanto al programa mayor de 25 años en el secundario terminado ¿ha tenido alumnos que presentaron dificultad en cuanto a las asignaturas de la carrera? Es una pregunta más que nada general ¿no? No, está bien honestamente yo podría responderte por el universo de alumnos que han ingresado y cómo ha sido su desarrollo en el universo de las carreras porque obviamente no estoy haciendo un seguimiento y no tengo la posibilidad de hacerlo digamos personalmente los casos que he visto en la carrera de comercio internacional han logrado una buena adecuación en general han logrado una buena adecuación por ahí se me vienen a la mente algunas dificultades con alguna temática pero que entiendo que fue que se le encontró una solución y se pudo avanzar yo por lo que puedo responderte no le he encontrado dificultades Muchas gracias No, por favor encontrar Hola Buenas tardes Ya Bueno, mi duda era que cuando empecé a considerar la carrera me dijeron que hubo un momento una época donde ya no había tanto trabajo y yo quería saber si las decisiones que capaz tome el Estado bueno, perdón por mi ignorancia no sé tanto sobre eso sé más sobre práctica contable pero si las decisiones que el Estado toma te limitan en tu trabajo puede ser que por eso no consigas trabajo o algo así Bueno, gracias también por tu pregunta bueno, gracias a todas pero también es bastante recurrente esa consulta en el sentido de que se consulta justamente el hecho de que si la carrera está demasiado atada a los vaivenes económicos políticos en este caso de la Argentina Bueno, a ver en realidad a ver en realidad como te imaginarás y como todos se imaginarán digamos las posibilidades de inserción laboral las posibilidades de desarrollo profesional etcétera siempre se ven afectadas por medidas que de repente van quizás digamos no son las más alentadoras para el sector empresario si se quiere no en este caso obviamente estamos en presencia muy particularmente de actividades que están relacionadas con el comercio internacional con el mundo es decir con la vinculación comercial con otros países la posibilidad de que la Argentina le venda productos a otros países y la posibilidad de que la Argentina le compre productos a otros países evidentemente porque yo no puedo decirte una cosa que no es evidentemente no es lo mismo estar en presencia de un país que está plenamente abierto al mundo con una importante vinculación internacional a una situación en la que de repente no es justamente esa por supuesto que como cuando se da lo contrario es decir cuando no hay restricciones al comercio cuando hay más actividad económica cuando el país se encuentra digamos como se denomina en crecimiento las posibilidades laborales se potencian pero no creo que el impacto sea distinto al que tiene en otras especialidades es decir no es un problema particular de comercio sino que creo que es un tema más general contrario a esto si lo que uno va viendo bueno con el paso del tiempo y con los años lo que ve es que a veces hay sectores de la economía que en algún momento por ejemplo para algunos es muy difícil desarrollarse para otros no es tan complejo y entonces por ejemplo yo estoy viendo que en este momento por ejemplo se dio una fuerte inserción en cierto tipo de empresas y en otro momento uno ve una inserción en otro tipo de empresas es decir cuando explota el funcionamiento de las pymes y las pymes están motorizadas y etcétera uno ve que toma conocimiento de profesionales de alumnos que se van incorporando a ese tipo de empresas y hoy por ejemplo en donde por ejemplo todo lo que es comercio exterior o comercio internacional de servicios es una cuestión que está creciendo en el mundo la Argentina no es una excepción y lo que ves es que hay muchos profesionales o estudiantes de comercio internacional que se están incorporando a empresas que prestan servicios al mundo y que muchas veces ni siquiera trabajan para la Argentina trabajan desde acá para otros mercados para Estados Unidos para la Unión Europea etcétera es decir uno va viendo comportamientos distintos respecto de esto pero por supuesto en términos generales como con cualquier actividad o cualquier profesión cuando la situación del país evidentemente es distinta o es otra ve mucha más actividad ve muchas más posibilidades y cuando las cosas están complicadas están complicadas para todos como ustedes evidentemente sabrán por sus cosas por sus vinculaciones por su vida por sus familiares por ¿no? un tema medio largo de explicar pero un poco es lo que pasa no creo que para ser bien concreto no hay un impacto directo en las posibilidades a partir de que las cosas están complicadas yo creo que está complicado para todo y comercio internacional no es la excepción muchas gracias no al contrario ¿alguna otra consulta chicos? yo quería preguntarle más o menos si puede contar su experiencia a la hora de encontrar su primer trabajo y a lo largo de su vida laboral si siempre se ha dedicado al mismo al mismo área del comercio internacional o ha ido variando gracias bueno a ver cómo responderte esto no siempre trabajé o desarrollé actividades vinculadas al comercio internacional de todas maneras mi caso por ahí no es el mejor para analizar pero la verdad es que no siempre no siempre fue así no siempre fue así siempre estuve orientado yo estudiaba otra carrera antes de de volcarme el comercio internacional yo estudiaba administración de empresas y en realidad mis primeros trabajos estuvieron vinculados más a ello pero yo me daba cuenta que me gustaba mucho todo lo que era la comercialización etc y entonces digamos que en distintas empresas terminé digamos de alguna manera pegando el salto en un momento más en la parte comercial dentro de una empresa bastante grande a nivel nacional y y desde que me gradué porque no había tantos graduados en comercio internacional en ese momento estuve bastante vinculado también por la parte académica a la parte de comercio internacional hasta que a los 4 o 5 años más o menos de haberme graduado me surgió la posibilidad de de incorporarme a la a la parte de comercio internacional pero más concretamente a la parte financiera porque el sector en el que yo me estaba incorporando buscaban que que las entidades tuvieran la capacidad de cobrar y pagar operaciones de comercio exterior como lo hacían los bancos y era un proyecto que que se estaba persiguiendo y entonces tomaron un profesional de comercio en este caso era yo y desde ese entonces estoy mucho más incorporado pero siempre mucho más desde lo financiero y académicamente siempre pero más de la parte financiera de cobros y pagos en el comercio internacional es la parte en la que yo me especialicé y que en realidad como les decía hoy en su origen yo nunca había pensado que esa era la parte por ahí en la que me quería desarrollar profesionalmente a mí me gustó siempre más la parte comercial después en forma paralela hice otras actividades vinculadas al comercio y con vinculadas a la parte que más me agradan pero lo sustancial lo más importante se orientó más o menos a los 5 o 6 años de haberme graduado en la parte financiera y de comercio de todas maneras bueno hay historias mucho más atractivas y más más interesantes pero bueno es lo que puedo más o menos explicarte gracias no por favor Mario hay una consulta en el chat de cuántas materias correlativas hay en la carrera bueno a ver responder tal cual esa pregunta no estaría bien no se habla de cuántas materias correlativas hay lo que se plantea es que existen correlatividades entre las asignaturas y que están planteadas y que los alumnos la conocen de entrada entonces es muy importante a veces cómo un alumno se organiza en el cursado de la carrera de tal forma de que no se vea el alumno de alguna manera trabado o impedido por una exigencia correlativa o sea decirte que hay tantas correlativas no tiene sentido lo que sí te digo que las hay hay asignaturas que obviamente están vinculadas unas con otras y que es importante tenerlo en cuenta antes a medida que uno va cursando organizando la cursada etcétera al respecto porque no sé si va a estar la pregunta por ahí pero esta carrera fue pensada siempre más allá de lo que ocurrió en la pandemia para su cursado en forma presencial en donde tenés aproximadamente seis materias por cuatrimestre eso hace una carrera de cinco años y en general hasta los primeros tres años uno encuentra que las asignaturas son muchas veces cursadas en horarios por la mañana en algún caso muy menor en horario digamos la tarde temprano y después en la tarde noche y ahí está digamos el grueso mayor de la cursada esto tiene que ver también con que la mayoría no quiere decir todos pero muchos tienen o se van incorporando laboralmente y entonces optan por el horario de lo que vendría a ser de las 18 horas en adelante para el cursado de las asignaturas pero está bueno saber porque he recibido muchas veces consulta en este sentido que la universidad no ofrece todas las materias en todos los horarios en los tres primeros años uno encuentra una oferta más importante en distintos horarios en los horarios finales ya encontrás una oferta más acotada en donde te encontrás con que los horarios son más bien en ese horario que le decía de 18 19 hasta las 22 horas y otra cosa importante ya que está lo agrego a esto de las correlatividades es que esta carrera se dicta únicamente en la sede central en la universidad en la sede central en Luján y se dicta también en el centro regional Campana durante un tiempo se dictó en Pilar por un acuerdo con la municipalidad de Pilar y se dictó durante unos tres años pero eso ya hoy no está funcionando así o sea que quien decida cursar esta carrera tiene que pensar que se cursa en la sede Luján o en la sede Campana ¿sí? Bien hay una última pregunta en el chat en el Cintia ¿en el momento de graduarse se puede desarrollar a nivel nacional o solo en la provincia de Buenos Aires? No Eso ya lo había respondido hoy anteriormente Sí no importa pero es a nivel nacional bueno es un título de una universidad nacional en tanto tiene competencia para todo el país por supuesto Bien ¿alguien más que quiera activar el micrófono para hacer una consulta Mario? Así vamos finalizando ya esta charla Sí Me pregunto más Quería saber si a líneas generales ¿no? más o menos los chicos que cursan la carrera suelen terminar en cinco años o suelen llevar un poco más de tiempo Bueno a ver pregunta difícil de contestar uno ve distintos comportamientos a lo largo de la vida universitaria en términos generales los alumnos en términos generales terminan la carrera en los tiempos previstos con algún margen de error menor pero la realidad es que uno ve que cuando uno decide llevar adelante una carrera universitaria siempre o tiene bastante ocurrencia que en algún periodo de esa vida universitaria bueno por distintas razones al inicio o en el medio de la carrera a veces al final bueno las personas se encuentran con problemas con dificultades de tiempo de actividades etcétera y es natural que se produzca a veces un retraso ¿no? entre comillas es habitual que ocurra es normal atado digamos en realidad atado a esta respuesta te agregaría lo que les comentaba al principio ¿no? yo creo que el hecho de que alguien inicie la carrera y la termine en muchos de los casos tiene que ver con ser perseverante ¿sí? no por el hecho de no aflojar de no rendirse ante las situaciones adversas que son comunes en la vida que puedan ocurrir en distintas partes de la carrera y en definitiva digamos ser perseverante constante y no debilitar digamos ese proceso termina teniendo un resultado positivo puede ocurrir que a alguien se le dilate un poco mal el desarrollo de la carrera por razones particulares o porque alguna parte de la carrera digamos no la está desarrollando de la manera prevista pero no plantearía que hay digamos en términos generales un retraso así como para marcarlo digamos todo el mundo se retrasa dos años para terminarlo yo no no lo tengo eso como como un dato uno ve un poco digamos distintas cosas ¿no? distintas situaciones vale muchas gracias no por favor ¿alguien más chicos? yo tengo una pregunta que es digamos al revés de esa ¿se pueden adelantar los tiempos para recibirse? si por ejemplo promocionamos materias o demás a ver la universidad tiene previsto en el régimen general de estudio que las materias se pueden aprobar por promoción ¿sí? o se aprueban por examen final o sea las dos posibilidades están previstas acelerarlo por supuesto depende del tiempo que le asignes y de la capacidad de quien estemos hablando y y de que justamente no encuentres dificultades en esa planificación por ejemplo en el tema correlatividades que era lo que preguntaban hoy ¿no? una cosa que es importante también la universidad edita las asignaturas salvo excepciones hay materias que son de primer cuatrimestre del año y hay materias que son de segundo cuatrimestre del año y entonces en la primera parte del año todos los años tiene ciertas materias que se dictan de manera constante y al revés en el segundo cuatrimestre algunas asignaturas no todas se ofrecen en ambos cuatrimestres generalmente ocurre esto cuando hay un caudal de alumnos muy importante o cuando por ahí hay una mayor demanda sobre una asignatura pero lo que tenés que prever en relación a lo que me estás planteando es que vas a avanzar más rápidamente a partir de que puedas ir cumpliendo con el plan con las correlatividades y que vayas analizando justamente esto de las materias que se cursan en un cuatrimestre y en el otro alguien con tiempo bien planificado y obviamente con la capacidad que pueda tener si puede adelantarlo pero bueno es demasiado arriesgado decir que es viable de realizar en todos los casos es difícil gracias no por favor bien ¿alguna otra consulta chicos? Mario algo que quieras agregar vos Soledad nos pregunta buenas tardes ¿hay algún lugar donde se pueda consultar los días y horario de las cursadas? Sí bueno en el site institucional de la universidad primero que tienen el programa que vos les quisiste poner a disposición recién pero por otro lado ante ante cada desarrollo de cada cuatrimestre obviamente la universidad publica las asignaturas que se van a dictar y los horarios y las sedes en las cuales se va a dictar la carrera con lo cual el aspirante obviamente puede ir viendo y tomando conocimiento de esto es decir siempre están los horarios y los días a disposición como para que puedan decidir sobre la base de las posibilidades que cada uno tiene el cursado del cuatrimestre que viene ¿no? Sí yo ahí le agregué a Soledad el link donde ella puede con el código cada asignatura tiene su código Soledad si lo ves y el resto de los chicos en el plan de estudio tienen su código lo ponen y ahí le van a salir los días y horarios como le decía Mario y a la hora del momento de inscribirse a la asignatura es lo mismo para que ustedes puedan ordenarse ¿Alguien más quiere activar para hacer alguna consulta? ¿A Mario? ¿Alguien que hoy haya levantado la mano y no pudimos darle la palabra? Bueno Mario me parece que ya has concluido con todas las dudas de los chicos la verdad que tuvimos muchas presentes ¿Quieres aclarar algo más? No en realidad una cosa que yo dije al principio tiene más sentido ahora en línea con que me parece muy significativo que estén analizando incorporarse a la vida universitaria me parece que eso es importante y que si eligen esta carrera va a ser un gusto y siempre a disposición pero si eligen otra también me parece muy positivo yo creo que es muy importante que decidan capacitarse y avanzar en el desarrollo de una carrera universitaria o sea que indistintamente que sea esta carrera u otra me parece que lo importante pasa por ahí y el hecho ya de que estén acá de que estén interiorizándose de que estén digamos interesados y que tengan esta iniciativa es un punto de partida que me parece que no tienen que abandonar creo que es importante que sigan en esta senda en esa línea así es muy bien lo dijiste vos y que se acuerden de las pelotas de golf o no que tengan en cuenta esa moraleja del frasco así es hermoso hermoso el video hermoso ese mensaje que les diste a los chicos la verdad muy lindo bueno gracias a todos los que participaron gracias a los que hicieron su consulta los invitamos a seguir con las charlas de Expo Unlu hasta el sábado vamos a continuar con esta Expo Unlu 2021 virtual les vuelvo a invitar para los que quieran los que hicieron preguntas sobre empleo y pasantías a las 16 horas vamos a dar la charla del SWEP y agradecerles agradecerles por su tiempo espero que Mario haya resuelto todas sus dudas gracias Mario agradecerte una vez más por sumarte siempre a las actividades del departamento de difusión agradecer a mis compañeros del equipo y bueno y agradezco yo a Dios que no se me cortó la luz que en un momento se me hizo tuve una baja tensión yo dije listo los abandono les pido disculpas por la desprolijidad del inicio de la charla pero tuve un inconveniente con la señal y los videos así que pido disculpas por la desprolijidad agradecerles a todos gracias Mario y gracias chicos que tengan buen día todos y bueno los esperamos en la Unlu los futuros licenciados en comercio muchísimas gracias muchísimas gracias no gracias a ustedes muchas gracias gracias chao 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 charcuta